Dura se quemó Pero todo fue imposible, no controlaron el fuego Dura se quemó, Dura se quemó en Payamón Dura se quemó, Dura se quemó Allí estaba la ambulancia brindando a todos auxilio Pero no pudieron nunca rescatar a Don Porfirio Dura se quemó, Dura se quemó, Dura se quemó en Payamón Dura se quemó Camina Joe, Joe González y Zolko Se quema la malla Música Música Dura se quemó Dura se quemó, Dura se quemó Como dice Dura se quemó, Dura se quemó, Dura se quemó Nelson González Música 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 Música